¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubias y soy reportero de Contrapunto Noticias. La ola de violencia en México ya es una verdadera locura y cada año supera a la anterior. La guerra de Irak, iniciada después del 11 de septiembre que acabó con el gobierno de Saddam Hussein, provocó la muerte de unas 17 mil personas. En Afganistán, el conflicto talibán ha llegado a las 16 mil víctimas. En Yemen, el enfrentamiento entre utíes y yemeníes desde 2014 causó que 7 mil personas perdieran la vida, pero ninguno de estos conflictos supera la guerra contra el narcotráfico en México. Según el informe Encuesta de Conflictos Armados 2017, publicado en mayo pasado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el combate contra los cárteles de la droga mexicanos provocaron la muerte de 23 mil personas solo en 2016 y México se convirtió en el segundo país más mortífero del mundo solo después de Siria con 50 mil muertes. El fin de semana pasado se registró una jornada sumamente violenta en México, dejando un saldo de más de 100 personas ejecutadas en 19 estados, 20 en Guerrero, 10 en Baja California, 8 en Oaxaca, 8 en Veracruz, 8 más en Guanajuato, 7 en Tamaulipas, 6 en Quintana Roo, 5 en Michoacán, 5 en la Ciudad de México, 5 en Colima, 5 en Chihuahua, 4 en Nayarit, además de Sonora, el Estado de México, Morelos, Aguascalientes, Jalisco y Puebla, donde también hubieron bajas. En Quintana Roo la guerra de los cárteles por el control de la zona se recrudece año con año y ni aún con la presencia de las Fuerzas Armadas o las distintas divisiones de la Policía Federal desplegadas en la zona norte del Estado, se han logrado menguar las actividades de esos grupos criminales y solamente en Cancún todos los días se registra un tiroteo donde al menos una persona pierde la vida. Prácticamente nunca hay detenidos, pero la psicosis poco a poco se apodera de todos. De acuerdo con expertos en el tema, este 2018 tendrá las elecciones más competidas en la historia moderna de México, pero también se pronostica un elevado índice de violencia, algo que desde luego ya se percibe en el ambiente con varios asesinatos de aspirantes a algún cargo de elección popular. Tan es así que la Organización de los Estados Americanos dio a conocer que para su misión electoral echará mano de todo lo necesario para garantizar unas elecciones democráticas. Y es que de acuerdo con el organismo internacional se ha documentado en promedio un asesinato cada cuatro o cinco días en nuestro país y ha contabilizado más de 100 homicidios de alcaldes en funciones electos o fuera del cargo desde 2006 a la fecha, según datos de la Jornada de Oriente. Apenas el fin de semana pasado fue asesinado en Chilpancingo Guerrero Fernando Cruz Merino, ex titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas y ex diputado federal. Mientras tanto, los aspirantes a la presidencia de la República casi no hablan del tema seguramente porque ni siquiera saben cómo abordarlo ni qué estrategias llevarán a cabo para disminuir este grave problema y se la pasan como ya es una costumbre descalificándoselos unos a los otros. Por su parte, los independientes han hecho gala de trampas para conseguir su registro. De verdad que el panorama para México en el futuro cercano no pinta nada bien. Ojalá que estos pronósticos no sean acertados. Hasta la próxima. ¡Gracias!